Al momento el presidente todavía no ha llegado, se espera que en minutos pues arrive aquí a la sala de crisis en donde se adelanta este puesto de mando unificado desde el día de ayer. Y es que como usted bien lo mencionaba, es el departamento del Chocó el que registra la mayor situación por las fuertes lluvias. Allí pues recordemos que los municipios que tienen las mayores afectaciones pues son Bojayá, Alto Baudó, Bahía Solano y el litoral. Adicionalmente pues en otros 17 departamentos se registran inundaciones, desliciamientos de tierra y erosiones. Entonces precisamente ante esta situación la gobernadora tuvo que declarar el estado de calamidad, no solamente por las emergencias generadas por la lluvia, sino también por las situaciones con el paro armado por el ELN. Adicionalmente aquí desde la sala de crisis hace algunos minutos se entregó un balance preliminar de la situación allí en el departamento del Chocó en donde se espera que una vez pues llegue el presidente se tomen decisiones respecto a cómo se va a operar pues allí en este departamento. Escuchemos lo que dijo el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Vamos a evaluar la posibilidad de declarar el desastre nacional. También el presidente ha hablado en su cuenta de X de la declaratoria de emergencia. Esos puntos por supuesto se van a abordar en el PMU que vamos a hacer y de ser necesario convocaríamos también el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo en caso de que el señor presidente decida decretar el desastre nacional. Y es que ese balance preliminar apunta que son cerca de 27 mil las personas que han resultado damnificadas por estas situaciones y precisamente a este punto se espera que pueda llegar un equipo no solamente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino de ese trabajo articulado que se viene trabajando desde el Gobierno Nacional de la mano con la Armada, la Fuerza Aérea y otros organismos como la Cruz Roja para atender las emergencias. Esto dijo el director. Tenemos un reporte de 22 municipios afectados en ese departamento y un conteo preliminar que excede las 30 mil familias afectadas. Insisto, estas son cifras preliminares porque el conducto regular es posteriormente verificar. Nosotros aquí estamos cuantificando unas cifras desagregadas entregadas por los municipios, pero estas cifras deben consolidarse. Así que pues esperamos que sean menos familias, sin embargo estamos hablando de una cantidad muy significativa de colombianos que han sido afectados por esto. De otro lado, también entregó un balance preliminar de las situaciones a nivel nacional en donde se habla pues son cerca de 47 mil personas en el territorio pues que han registrado algún tipo de afectación por cuenta de las lluvias, deslizamientos, entre otras situaciones. En el consolidado estamos hablando de 186 departamentos, 27 municipios, 467 eventos y podrían estar afectadas cerca de 46 mil familias. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.